Cuba Información Félix Baez, el médico cubano, operante internacionalista en Sierra Leona, pues ya está en Cuba, curado y bueno, pues felices todos de que esto sea así. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar de este tema. Bueno, recordemos que Félix Baez ha sido el primer cooperante cubano que ha contraído el ébola, desgraciadamente, y afortunadamente que se ha curado en poquito tiempo. Fue trasladado desde Sierra Leona, hace varias semanas, al Hospital Universitario de Ginebra, en Suiza, atendido por médicos de la Organización Mundial de la Salud, entre ellos algunos británicos, y esto servía al diario The Guardian para hacer una, bueno, pues para comentar y para comparar el gesto de Cuba o el ejemplo de Cuba frente a esta epidemia en África con el ejemplo de Reino Unido, que ha enviado a los primeros cooperantes frente al ébola a África Occidental hace una semana, cuando Cuba lleva desde octubre ya con cooperación médica internacional. Félix Baez, lo que más ha sorprendido positivamente, además de que se ha curado, ¿no?, y que nos alogramos muchísimo y que la gente en Cuba está, pues, feliz de esta circunstancia, es que ha dicho que quiere volver. O sea, que él ha dicho que quiere regresar a cumplir con lo que comenzó y lo que no pudo acabar, que hay mucha gente que les necesita y que tiene que volver. No se ha anunciado fecha ni modo, pero parece ser que esta persona va a volver de nuevo a Sierra Leona y yo creo que es el ejemplo, ¿no?, el ejemplo de Cuba, lo que representa Cuba en estos momentos en el mundo frente a esta epidemia. Decir, además, que él dijo que era un compromiso con, lo dijo claramente, con la revolución y con el partido. Es decir, y por eso, precisamente, igual esta noticia ha pasado más desapercibida que otras relacionadas con el tema en los medios internacionales. La verdad es que es un caso de, bueno, es un ejemplo, ¿no?, de cómo enfoca la propia medicina Cuba y demuestra el compromiso de los propios profesionales dentro del terreno y, sobre todo, una cosa que a mí me parece muy importante, ¿no?, es que el ébola ha dejado de estar en los medios de comunicación, o sea, ya no hay ningún occidental enfermo, entonces ya da igual. Entonces, esto yo creo que demuestra un poco también el interés de esas personas que han ido allí, personas que, como país me refiero, ya estaban en el continente, ya estaban atacando los diferentes problemas que se estaban dando en torno a la salud en el continente africano y en otras partes del mundo y este compromiso demuestra un, bueno, un estar ahí cuando se necesita y una constancia y no solamente cuando surge la ocasión de que, bueno, puede pasarnos a nosotros mismos, ¿no?, como muchísimas otras potencias, pues fueron allí cuando había peligro de, bueno, vamos a contenerlo antes de que llegue a fronteras europeas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Comentabas el hecho de que él mismo decía, ¿no?, que iba a terminar lo que había empezado. Es una misión lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, te formas como médico y lo que haces es justamente, pues, que tu profesión no sea como ánimo de lucro, sino para verdaderamente cumplir con ese trabajo y sanar vidas, etc., ¿no? Y en esa misma línea también leía que un estudiante de Níger que había estudiado en Cuba Medicina se unía ahora al equipo de trabajo allí, junto con el resto de cubanos y demás personal de otros países para tratar de, bueno, de colaborar dentro de lo posible, ¿no? Yo creo que eso demuestra también cómo la formación médica que se recibe en Cuba no es solamente formación médica, sino también es una formación moral en cuanto a cómo tienes que practicar esa formación médica, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y, bueno, justamente demuestra el terreno en el que se mueve esa medicina y lo que hay detrás de esa medicina como la cubana. Yo lo que quiero hablar es sobre el agradecimiento que el mismo Félix le daba a sus compañeros después de que haya recibido el alta. Y no solo eso, que los demás también le recordaron que la revolución cubana no abandona a sus hijos porque durante todo ese tiempo lo acompañó el director del IPK, el Instituto de Medicina Tropical, Pedro Curie, donde el director estuvo a su lado hasta que el viernes pasado le dieron de alta y el mismo director lo acompañó hasta La Habana y él contaba que incluso hubo momentos en que él denomina el flash, donde se le borraba toda la memoria y no se daba cuenta de nadie que estaba a su alrededor, pero luego recupera la memoria y habla sobre su estado. Pero dijo que estaba seguro, que estaba en buena mano, que se iba a curar y por eso también quiere seguir con su trabajo en Sierra Leona. Hay dos cositas que quería decir y una es que, por ejemplo, este fin de semana estuve leyendo que el semanal un artículo sobre las personas que estaban trabajando en África combatiendo al ébola. Decía, ¿quiénes están combatiendo al ébola? Y bueno, de los cubanos no se hablaba, ¿no? Es una cosa que llama mucho la atención. Cómo incluso hasta en un tema tan sensible como este, ciertos medios, cierta prensa, es capaz de borrar la presencia de los médicos cubanos de los países africanos donde se están trabajando y haciendo una labor encomiable, son capaces también de borrar a la delegación deportiva cubana de unos Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es una cosa que llama mucho la atención. Y lo otro, bueno, también desde los medios se estaba diciendo que el médico cubano que contrajera el ébola estaba condenado a morir porque no iba a regresar a Cuba, ya más nunca iba a ir a su país. Y realmente hemos visto cómo la realidad ha sido bien distinta. O sea, esta persona que se ha enfermado, se ha creado condiciones para ser curado, se ha traído a Europa y bueno, ya ha podido regresar a su país. Y aún así, aún a riesgo de su vida, pues esta persona ha demostrado su deseo de continuar con su misión, sabiendo que ahora que es inmune al virus, pues su sangre puede ser útil, e incluso la posibilidad que tiene para seguir trabajando ahora en estas nuevas condiciones, que desde luego, aunque a estas personas no les gusta que le llamen héroes, pero desde luego, pues es una actitud heroica. Y bueno, y que no es algo nuevo, porque al final lo que pasa con estas cosas es que cuando el mundo está despertando esta realidad africana, tenemos pues ya toda una tradición de años y años de médicos cubanos cooperando, no solo luchando contra el ébola, sino luchando contra muchas otras enfermedades en los lugares más apartados del mundo, no solo en África, sino en Asia, en América Latina, etc. Entonces, desde luego, si hay una tradición de la medicina cubana, trabajando allí donde son más útiles y bueno, y el caso de Félix Baez, pues es uno más de ellos. La emisora tenía un enviado especial allá en África y el ejemplo que puso fue de una joven norteamericana que era cooperante, en esos casos sí de eso se habla, pero parece que los cubanos no están ahí, en el terreno, y eso también hay que decirlo.